Buenos días, volvemos a las caminatas de domingo, mucha alegría. Ya llevo el pie un poquito mejor, aunque ayer me estuvo doliendo, pero aunque me duela tengo que salir a andar. Pues bueno, mirad, voy entre medio de un huerto de naranjos, mandarinas, es un camino que pasa mucha gente, muchos ciclistas. Pero bueno, como todavía hace bastante sol, pues de momento por aquí no va nadie. Voy con esto por si acaso viene gente de frente andando, me lo tengo que poner, de momento no hay nadie. Bueno, qué gusto que da de caminar, la verdad que hace calor, pero viene el airecito agradable. Por aquí no hay mucho para enseñar, porque son huertos, esto creo que son naranjos. Bueno, vamos para allá, a ver lo que ando hoy. Es mi primer caminata, digamos, a ver, paseos sí que he dado paseos, por aquí viene gente andando. Paseos sí que he dado paseos, pero lo que es caminata así de andar bien, esta creo que es la primera. Por aquí no hay mucho para ver, es un camino, una casa ahí, al otro lado está la carretera y ahora pues en esta fecha del año pues está todo seco. Por ahí ha pasado, parece ser el abuelo y dos nietos, porque el hombre, bueno, igual a su padre. Mirad qué higuera que hay aquí, siempre está llenita, antes llegaban las, ah, mira, a mitad del camino. Huele, me encanta el olor de las higueras, ya no tiene, bueno, alguno verde hay por ahí. Es tremenda, esta no tiene, bueno, no sé si tendrá dueño, pero está a mitad del camino. No sé a cuánta gente le pasará lo que me pasa a mí. Ya lo he dicho muchísimas veces, que me gusta muchísimo la música. Y siempre estoy canturreando, entonces cuando voy andando y voy sola, Bueno, bueno, es igual, aunque vaya alguien conmigo. Me gusta ir cantando canciones del recuerdo. Y mucha gente diría, ¿por qué no lleva los auriculares con música? Podría. Pero es que, cuando voy andando así en un sitio como este, pues me gusta sentir el ruido de los pajaritos, del viento, de las chicharras que todavía cantan. Ay, a quitar esto no viene nadie. Ay, adiós, tengo mala cara esta mañana, pero bueno. Hay una plantación de, no sé de qué son. Me parecen plantas, plantestas, pues la verdad que no lo sé. Hoy voy por este camino. Bueno, a ver, he andado muchísimas, muchas, muchas. Cuando hice el camino de Santiago, que fuimos mi hermana, dos amigas de ella, nosotros cuatro mujeres ya con una edad, que lo pasamos divinamente. Bueno, pues yo me venía porque íbamos a hacerlo con nuestras mochilas a cuestas. Pues, mochila, no recuerdo ahora mismo lo que pesaba, porque lo hicimos en el 2011 creo que fue. Y, bueno, pues yo me venía, fuimos en abril. Sí, fue la Semana Santa, abril. Y yo, mi marido, me traía, me dejaba en la punta del camino y me recogía en la otra. No sé cuántos kilómetros, siete, ocho kilómetros. Yo me colocaba mi mochila en la espalda, con el peso que tenía que llevar. Y mis botas que me compré y tenía que hacérmelas al pie. Y veníamos siempre por aquí, todas las tardes, cuando él terminaba de trabajar, nos veníamos y andaba por aquí. Ida y vuelta. Granadero por aquí, de plantita, mira. Qué bonitas. Estas son arbustos, creo que son, pero no sé cómo se llaman. Hay un montón, claro, es un vívero. Y estos son olivos. Cuando pueda me compraré uno. Ahí delante va mi compañero, mi amigo de fatiga, el que aguanta todos mis cabreos. Llevamos, llevamos, esta semana vamos a ser, cuarenta y dos años. Cuarenta y dos años más dos o tres de novio. Mira, más plantitas, esos baladres, allí hay más y aquí. Antes estos eran terrenos abandonados y ahora pues han puesto víveros. Son olivos ya cortados, de esos que se ponen en las casas de adorno. Este es un olivo que hay aquí en el camino. Y por ahí hay más. La verdad que está todo lleno. Más de rosas a Sandra, que se va de la ciudad. Más de rosas a Sandra, que tal vez se quedará. Mis deportivos nuevos. Me los compré ayer. Baratitos, baratitos. O muy caros o muy baratos. Bueno, pues yo me incliné por los baratitos. Y si me duran dos o tres meses, pues luego me compraré otros. Hoy vamos de comida de hermanos. Ya os enseñé el jardín de mi hermana. Tiene precioso. Y hoy si puedo, os enseñaré otra parte. Tiene algunas plantas preciosas. Como estamos a último ya de verano, pues claro, lo que son las rosas, los geranios, las plantas de flor, digamos. Pues están un poco ya de aquella manera. Pero el otro día me mandó un par de fotos. Bueno, tiene una sobre todo que no recuerdo el nombre. Ahora me lo dirá ella, que ya lleva más años que yo en esto de las plantas y conoce muchos más nombres que yo. Y ya os diré su nombre, pero es preciosa. ¡Uy! Una lagartija he visto por ahí. Me dan asco las lagartijas. Todo lo que se arrastra por el suelo, lo que huela no me da miedo, ni asco ni nada. Pero lo que se arrastra sí. Bueno, como os iba antes diciendo, hoy tenemos comida de hermanos. Pues desde que faltan los padres, pues tenemos que seguir uniéndonos. Y pues eso, que no se pierda el contacto, que sigamos. La verdad que nosotros, los cuatro que somos, muy bien. No hay problema entre nosotros de ninguna clase. Clarinos. Antes no había valla. Habrán puesto, pues no sé. Dos, tres años a esta parte. Mandarinos ahí. Es una finca muy grande. Y a este lado del camino, mirad qué bonita que están. Están ya cogiendo color. Mirad. Esas son las primeras mandarinas que tienen. Esas son las que me gustan a mí. Las que están empezando a coger color. Mirad. De estas que se pelan, muy, muy... Le hincas el dedo y sale toda la piel. Pues estas. Soy muy mala grabando. Aparte no tengo un móvil de última generación. Tengo un móvil de estos que valen 100 euros. Pero bueno. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Simplemente eso. Lo paso bien. Y disfruto un poquito. Me relaja. Me relaja un montón. Ya está. No, 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 no pretendo más. Simplemente yo de cuando en cuando miro los vídeos antiguos. Y digo, uy, es esta plantita. Es esta plantita ya se me murió. Las ves y... O por ejemplo ahora estoy viendo vídeos de cuando estuvimos con el bichito dichoso y estábamos en casa mi marido y yo solo. Aquí hay una casa muy chula. Pero no le voy a grabar lo que hay gente. Bueno, lo que estaba diciendo. Que veo vídeos de estos meses que pasamos. No duro ni complicado, sino simplemente cuando te prohíben una cosa es bastante que te apetezca más. Y yo ahora no salgo apenas a comprar el día que... Y algún domingo que salgamos a un mercadillo, a un invernadero, cosa de esas. Pero muy poquito. Salimos muy poquito. O a visitar algún hermano. Muy poco. Pero bueno. Lo que os iba diciendo es que me voy de una cosa a otra. Pues que estoy viendo vídeos de cuando estábamos en casa y en algunos tengo una cara más triste. Bueno y me gusta de verlo. Y me veo... Se has engordado. Se he engordado. Pero bueno. Le pondremos remedio. Ve que las están arrancando. No sé si las están quitando. Parece que sí. Porque todas no las puede haber tirado al viento. Un montón de abono para los árboles esos. Si yo tuviera un saco de estos, qué bueno. Para mis plantitas. Qué bonito. No puedo grabar mucho porque hay gente trabajando. No sé si sean los dueños encargados o no sé. Está, sí, está quedando. Qué bueno. Que árboles, muy bonito. Qué bueno. Un brazo salen de arriba. Sál мат se sale de arriba. Y cada uno totalmente distinto. está dando el sol palmeras a costas pero las han plantado así eso seguramente serán pues para para fincas que las quieren así jardines las cañas de bambú a ver si se ve por ahí se ve que viene mi compañero a recogerme no me deja sola ni a sol ni a sombra ha dejado sola un par de pues un kilómetro o dos la deja el coche delante y ahora viene a recogerme y vamos los dos hasta donde tenga el coche mirar ahí tienen la uva en parra la uva la tienen preparada para las navidades mira que bonito ahí a la izquierda está alicante pero muy al fondo que preciosa esto no lo había visto lo habrán puesto hace poquito pasa que da el sol de lleno y no se ve bien no sé si se ve o no se ve porque me da el sol en los ojos bueno pues esto es lo que es cruzar un conejo porque hay muchos por aquí ha salido de ahí lo que pasa que es difícil de grabarlo no se ve bien no se ve bien no se ve bien Gracias.